hola qué tal cómo estás bienvenido bienvenida un día más a nuestras meditaciones me alegro mucho de que sigas aquí conmigo cada día meditando y creciendo en consciencia juntos hoy vamos a conectarnos con los órganos físicos que son regidos por el chakra del tercer ojo ajna chakra quiero como siempre que encuentres un lugar tranquilo donde no te vayan a molestar y te sientes si es posible para ti en la posición del loto tu espalda recta pero no rígida los hombros relajados las manos descansan sobre las piernas las rodillas o los muslos si para ti no fuera posible esta posición puedes hacerlo sentado en una silla con los pies planos en el suelo tocando tierra y de nuevo la espalda recta aunque no rígida los hombros relajados y las manos como siempre en tu regazo o sobre tus piernas con las palmas hacia arriba además como siempre te digo quiero que lleves la atención a tu respiración que inspires y exhales por la nariz respiración adecuada en las meditaciones y en el yoga por ejemplo y lo hacemos inspirando en tres reteniendo en uno y soltando en cuatro así que vamos allá cierra los ojos y vamos a respirar tomando consciencia de nuestro cuerpo e inspiramos 3 tienes 3 un 2 3 4 1 2 3 4 y has conciencia de tu cuerpo colócate muévete si lo necesitas exhala inspira 1 2 3 retienes 1 2 3 4 Inspira, 1, 2, 3, retienes, exhalas, 1, 2, 3, 4. Quédate ahí respirando, tomando conciencia de tu cuerpo y llevando la atención al espacio que hay entre tus dos cejas. Lleva ahí toda tu atención sin dejar de respirar, ando tú solo por unos momentos. Inspira. Inspira, retienes, exhalas. Quiero que lleves toda la atención a tu tercer ojo, al sexto chakra. Agna chakra significa mando y este chakra está regido por la intuición, la volumintad, la clarividencia. Es el chakra que nos permite ver más allá. Y los órganos, algunos de los órganos físicos que rige son el cerebro, todo el cerebro, los ojos y la nariz. Y quiero que prestes mucha atención por unos momentos sin dejar de respirar a esas zonas de tu cuerpo, que toda tu atención se centre en tus ojos, tu nariz y tu cerebro. Respira y enfócate. Respira y enfocada. Sustida en Respira, 1, 2, 3, detienes, 1, 2, 3, 4, toda tu atención en la zona del tercer ojo, en tu cabeza, tu cerebro, tus ojos y tu nariz. Respira, 1, 2, 3, 4, toda tu atención en la zona del tercer ojo. 1, 2, 3, inspira, retienes, 1, 2, 3, 4, aún con los ojos cerrados, respirando tranquilamente, moviéndote despacito. Te recuerdo que por favor dejes tu me gusta, te suscribas si aún no lo has hecho y compartas. Y me gustaría que me dejaras en los comentarios si te ha gustado y sobre todo que has sentido, si has podido conectar con esa clarividencia, con esa intuición. Si notas después de hacer esta meditación varias veces que tus ojos, tu nariz, que piensas con más claridad, ¿de acuerdo? Me gustaría mucho. Y si quieres ayudarme a ayudar, te dejo en la zona de comentarios, en la descripción del vídeo, un enlace donde puedes donar para que pueda ayudar a las protectoras con las que colaboro. Y sin más, me despido deseándote un maravilloso día. Hasta mañana. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!